Bienvenidos al consultorio laboral, el día de hoy hablaremos sobre la intermediación laboral. ¿Qué es la intermediación laboral? La intermediación laboral es un mecanismo de contratación indirecta que supone el destaque de trabajadores por una empresa intermediadora a las instalaciones de una empresa usuaria para que desarrolle actividades bajo la dirección de esta última. Si bien los trabajadores se requerirán según las directivas de la empresa usuaria, la relación laboral mediante contrato de trabajo se mantiene con la entidad intermediadora. El número de trabajadores de empresas, de servicios o cooperativas que puedan prestar servicios para la empresa usuaria bajo modalidad temporal, no podrán exceder de 20% del total de trabajadores que tiene un vínculo laboral directo con la empresa usuaria. ¿Qué servicios pueden ser prestados por una empresa de intermediación? Los trabajadores destacados solo pueden realizar actividades temporales, complementarias o altamente especializadas. No pueden prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad principal de la empresa usuaria, entendiéndose por tal aquella que es consustancial al giro del negocio. Solo podrá intermediarse la actividad principal a través de la prestación de servicios temporales. ¿Cuáles son los supuestos de intermediación laboral prohibidos? La empresa usuaria no podrá contratar a una empresa de servicios o cooperativa intermediadora en los siguientes casos. Para cubrir personal que se encuentre ejerciendo el derecho de huelga. Para cubrir personal en otra entidad de intermediación. Para prestar servicios permanentes en el giro de la actividad principal de la empresa usuaria. Si tienes alguna duda llama al 0800 16872 la línea gratuita del Ministerio de Trabajo o visítanos a www.trabajo.gov.p Recuerda que con la formalización laboral mejoras tú y mejora el Perú. Hasta la próxima.